¡Jeje! ¡Epa! ¡Aquí está! ¡Cosición con el Perú! ¡Muy humorísima! ¡Tacán, tán, flores! Identificado con nuestras costumbres y tradiciones ¡André, monestino, el Perú! ¡Chopi, vengan a hacer un domar! ¡Jala! ¡Suscríbete al canal! ¡Los! Identificado con nuestras costumbres y tradiciones ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestras costumbres y tradiciones. 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 Guaylea, guaylea, guaylea Guaylea, guaylea, guaylea 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 Guaylea, 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 guaylea ¡Way, día, way, día, way, día, way, día! ¡Way, día, way, día, way, día! ¡Way, día, way, 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 día, way Cusco, querido Ahora sí, con bastante cariño y sentimiento Para el programa Reloj Solar de Quiñota ¡Vamos Jenny! ¡Julie Benito! ¡Todo por Quiñota! Reloj Solarcito y mar, camina ahora Reloj Solarcito y mar, camina ahora ¡Vamos Jenny! ¡Vamos Jenny! ¡Vamos Jenny! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! Flavio García por Quiñota Sergio Montañez Toda la vida por nuestra tierra Y esta canción Para todos nuestros grandes amigos De la provincia de Chumilcas ¡Con cariño! Tancanaco, blogs Identificados por nuestras costumbres y tradiciones ¡Chumilcas de ¡Gracias! 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 ¡Un pueblo soberano! ¡Chumbivilcas! ¡Estas son nuestras costumbres y tradiciones! ¡Aquí está el conjunto! ¡Los auquis del Perú! ¡Arrolladores! ¡Sensacionales! ¡Y cantando! ¡Marleny Mendoza Huachaca! ¡Nora Álvarez Cabrera! ¡Cielitos de Chumbivilcas! ¡Chibonitas! ¡A la comienaza Piper! ¡Llego a Maripay! ¡Lleganza Piero con Piper! ¡Llego a Maripay! 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 Ay plantita, plantita milagrosa Guamanripita Eso, eso Esa mandolina, Silvio Castillo La primera guitarra de Roberto Molina Valencia La segunda guitarra De diópedes oblidas Los Anquis La segunda guitarra de Roberto Molina Valencia 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 Nya chortu, nya chaupe plasa ma Wailea hiya, wailea, wailea Chaupe plasa ma Chaiya rota pa, plasa pa pa ma Chaiya rota pa, canta ha mongi Wee chai cha manda Nonga ga mongsa, o rey cha manda Wailea hiya, wailea, wailea Siempre emocionados Por tener grandes músicos Y buenas voces Chumbi vilcanos a mucho orgullo Para que bailes mi hermano Así, así Chaipeñas conan, conayos honches Chaipeñas conan, conayos honches Melega rata, niño trancota Pachamamata, encarico son Wailea hiya, wailea, wailea Felipe Guadalí, Rufino Alejo Roberto Aikima Así gozamos en Arequipa Ahora Que se escuche la calidad muchachos Tacana, blogs Fuernas andinas de Chumbi vilcan Y tradiciones Música 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 Gracias por ver el video.